¿Qué tal queridos Ruimember? Gracias por visitar mi canal una vez más. Para aquellos que aún no me conocen, yo soy Ruimán Sinapsis y el día de hoy quiero contarles una anécdota increíble que me pasó el año pasado. Te estarás preguntando, bueno, si pasó el año pasado, ¿por qué me lo cuentas hoy? Pero es que precisamente hace unos días recibí una multa por no traer mascarilla el año pasado. Te estarás diciendo, bueno, Ruimán, te la mereces, eres un negacionista, no mereces vivir, te mereces la multa por andar por ahí bebiendo en la calle de manera irresponsable, eres un irresponsable con la que está cayendo, bla, 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 bla. Pero no fue eso lo que pasó. En este video te quiero contar todos los detalles de por qué me multaron y te recomiendo que te quedes hasta el final porque al final de este video te voy a contar cuánto pagué por dichosa multa. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a ello! ¡Vámonos! Así es, queridas amigas y amigos, me multaron el año pasado. Yo pensé que la multa no iba a llegar nunca a la casa porque la verdad que tardó muchísimo, pero finalmente la recibí. Todo ocurrió en una linda mañana en septiembre del año pasado cuando me disponía a hacer ejercicio por recomendación de un médico, de un cardiólogo en este caso, porque venía presentando algunos síntomas de taquicardia, arritmia y el médico pues me dijo, bueno, si estás respondiendo bien con el ejercicio, continúa haciéndolo. Entonces, siguiendo los consejos, fui esta mañana a hacer ejercicio, fui a trotar cerca de mi casa en una avenida que se llama la Avenida de los Majuelos y para mi sorpresa fue que cuando me bajo del vehículo y estoy cruzando la calle para ir a la rambla de esta avenida, me detiene la policía. El policía se acercó a mí, vamos a decir, con mucho entusiasmo. Se acercó a mí de manera violenta y yo me quedé frío. Me dice, ciudadano, ¿dónde tiene usted su mascarilla? Y yo, wow, se me olvidó. Empieza a sacar los papeles ya para multarme. Y me dijo, mira, perdona, pero es que estoy dentro de la normativa, estoy haciendo ejercicios en espacio abierto y tengo entendido que no tengo problemas si lo hago así. Yo, una vez dicho esto, pensé que el oficial iba a lo mejor a recomendarme, que bueno, sí, pero aún te recomiendo que la uses, se iba a dar media vuelta y se iba, pero no fue el caso. El chico al final insistió y me dijo, no, ya van varios días que te estoy viendo por ahí sin la mascarilla. Yo, ¿eh? Un día pasado. Perdona, pero yo siempre llevo la mascarilla. No, ayer te vi también por aquí. Entonces, claro, le digo, me acuerdo que también estaba corriendo. Le digo, sí, pero es que también estaba haciendo ejercicio. No, tú no estabas haciendo ejercicio, tú estás caminando. Le digo, bueno, pero es que no estoy corriendo todo el tiempo. Yo paro, vuelvo a correr, le explico y no lo quiso entender. Simplemente insistió y me quería pedir mis documentación. Me quería pedir mi DNI. Entonces, yo insisto, le digo, mira, perdona, pero es que estoy dentro de la normativa. Me dice, lo siento, las normas son las que son, no las he puesto yo. Pa, 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 pa. Entonces, le digo, mira, no tengo el DNI para más mala suerte mía ese día. Me lo dejé en casa porque en realidad iba ligero de ropa. No llevé nada, apenas la llave del vehículo, nada más, porque iba a hacer ejercicio cerca de casa. Entonces, me dice, bueno, dime tus datos. Entonces, yo como buen ciudadano y como persona honesta que soy, le digo mis datos reales. Pero en realidad, no había manera de corroborarlos, de comprobar que era cierto lo que le estaba diciendo. Y le pude haber dicho, Pepito de los palotes, y ni se enteraba. Pero, repito, como buen ciudadano y persona honesta que soy, le di mis datos reales. Y él tomó nota de todo esto. Se va, me voy, sin hacer ejercicios ese día. Y cuando le comento esto a mis familiares, compañeros de trabajo, me dicen que esa multa probablemente no llega a ningún lado. De hecho, así lo creí porque tardó bastante. Y ellos me decían que, bueno, Riman, no hay manera de controlar todo esto. Hay demasiadas personas que han multado. ¿Cómo van a multar tantas personas? Pues, todos estaban equivocados. La multa finalmente me llegó esta semana pasada. Y, al principio, yo estaba tan indignado. No quería pagarla. Una de las razones también era por la manera de proceder de este oficial. Cuando, a la hora de multarme, ni siquiera tenía bien puesta la mascarilla. Se los juro, no les miento, que tenía la mascarilla como por aquí puesta. Y yo, bueno, por no querer crear un ambiente más desagradable en el momento que estaba hablando con él, no le dije nada. Pero era para decírselo. O sea, si vas a ir contra un ciudadano que está dentro de la normativa, por lo menos ten la delicadeza de ponerte bien la mascarilla. Es como que te multen por no llevar el cinturón de seguridad y el tipo no se pone tampoco el cinturón de seguridad o se saltan los semáforos. Y, bueno, al final pagué. Y cuando pagas dentro de 14 días, desde el momento de la notificación, se te hace un descuento del 40%. Realmente el consejo que les doy es que usen su mascarilla, que eviten estos problemas. Pero si están dentro de la normativa, sea cual sea el caso, apelen y siempre lleven esto hasta última instancia porque hay que pelear por nuestros derechos. Si te gustó esta anécdota, si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal. No te olvides de darle pulgar arriba si te gustó este video. Y, por supuesto, activar la campanita para que YouTube te recuerde cada vez que voy subiendo un nuevo video a este canal. Sin más, me despido de ustedes y será hasta la próxima.